Elementos del ejército mexicano detuvieron a tres presuntos secuestradores y rescataron a un joven que supuestamente iba a ser ejecutado cuando circulaban por una importante arteria de Morelia, Michoacán. Al momento de la detención, los soldados de la 21a zona militar se dirigían a verificar la captura de otros dos sujetos acusados por posesión de 20 kilogramos de marihuana en las instalaciones de la delegación de la PGR. Los soldados observaron que el cañón de un arma larga sobresalía por la ventanilla. Detuvieron la camioneta en la cual viajaban para una revisión y detectaron además del rifle AR-15 dos pistolas. En la parte trasera del vehículo transportaban a un joven de 19 años, quien al ser rescatado aseguró que lo iban a matar por desertar como integrante del grupo delincuencial al cual pertenecen.